Música Si ya has realizado el otro curso sobre tener el primer acuario vas a ver que todo el sistema que he utilizado de llenado semiautomático es bastante parecido al que tenía en aquel curso he realizado varios cambios con lo cual quiero actualizarlo y quiero dar varias pautas para que puedas hacerte tu propio sistema dentro de los sistemas de automatización de llenado y vaciado podemos encontrar dos tipos el que tengo yo que es semiautomático y el que existe que es completamente automático la diferencia muy sencilla en el automático en vez de haber llaves de mano como estas lo que hay son electroválvulas y las electroválvulas se deben controlar con otro tipo de aparatos esto simplemente a nuestra voluntad si queremos abrir o cerrar en mi caso todas las instalaciones que tengo yo de acuarios el de la izquierda es el de vaciado y el de la derecha es el de llenado siempre lo tengo así estipulado para que de un vistazo puedas saber si hay alguna llave abierta o cerrada y saber a qué corresponde dicho esto voy a enseñarte un poquito cuáles son algunos trucos por si tienes varios acuarios para que puedas conectarlo todo con la menor cantidad de tubería posible en este acuario tiene dos peculiaridades primero tengo aquí la entrada para el sifón de esta forma sifono todo el acuario simplemente con llaves y la parte derecha simplemente es la entrada o la salida de otro acuario y simplemente es controlado por aquellas llaves si se quiere llenar se abre la llave de la derecha y si se quiere vaciar se abre la de la izquierda como ya he dicho siempre tengo controlado en la izquierda el vaciado y en la derecha el llenado la forma de montar todo este sistema es muy sencillo estubería que aguanta presión en este caso es hasta 20 bares de sobra para la presión que hay en este circuito si no me equivoco os recuerdo mal hay como unos 3 bares de presión con lo cual no va a haber nunca problema de roturas ni ningún tipo de avería ni nada ya ves que simplemente cuarto de círculo abre y cierra como se puede ver aquí ahora mismo estaría abierto con el paso y ahora mismo cerrado va pegado y se pueden utilizar varios tipos de pegamentos en este caso he utilizado dos uno que es pegamento para consumo humano es decir que fuera de agua potable y el otro es uno químico en el cual no puede ser consumo de agua en el caso de los peces es indiferente porque esos productos tóxicos que utilizan no les perjudica pero es recomendable utilizar pegamentos siempre aptos para aguas potables como podéis comprobar aquí no tengo esa serie de problemas podéis ver incluso que están los peces por aquí con los caracoles en estos acuarios y no hay ningún tipo de producto tóxico ni toxicidad ni nada voy a enseñarte ahora algún resto de tubo que tengo para que veas la forma en que se tienen que conectar que se tienen que conectar con 초